en este vídeo traemos un lugar que venimos a enseñarles el aeropuerto venimos a dejar a mamá minga que mi mamá y la abuela de chiquito porque va a visitar a mi hermano a un lugar que se llama francia de emocionada y les voy a mostrar cómo va de emocionada la mamá minga y sigan viendo este vídeo por favor suscríbanse denle like y comenten por favor si tienen familiares ustedes en el exterior que les gustaría visitar sería espectacular verdad sigan viendo entonces bienvenida a una aventura vamos a dejar a mi madre que va a parar para dónde vamos amigas a visitar a tío william mira y va como que ella conoce aquí le llevamos con el chinchero ahorita vamos a buscar a don chema a ver si lo encontramos por ahí por ahí por ahí dijo aquella por ahí dijo la amarilla bienvenidos a una aventura más por ahí hay que buscarlo allá por ahí hay que buscarlo allá creo que el ese no no lo que sea ¿a que siga mamá? ¿a que estamos a ver el chinchón? ¿ah? ¿dónde es el? espérame lo voy a llamar este lado aquí uy papi más que no le trajiste el suéter su presencia ahorita vamos a la sala de para despedir a los familiares antes de que vayan a agarrar por la falta de costumbre se equivocaba no hay ningún avión esperamos ver algún avión pero nada aquí está toda la gente esperando despedir a sus familiares así como nosotros vamos a venir a despedir a nuestra madre ya está el avión venido aquí mira te conoces que habías venido aquí ¿a qué veniste a despedir? decirle Kibbe ¿a qué veniste a despedir aquí? ¿te acordás? ¿te acordás? ¿no te acordás? ¿al tío? al tío el tío el tío ajá no te acordás estaba más chiquito dos años tenía si no se ve no se ve no se ve el tío el tío no se ve el tío el tío mira yo creo que el otro que el otro va a despegar también el que viene allá ve el que viene aquí ve creo que va a despegar ahorita el rojo ajá el rojo es más grande más grande ajá no que de cerca se ve más grande ajá ¿verdad? ¿cuál puede estar cerca de aquí? ¿ah? no se creen no si te voy a poner el rojo ajá ahorita va a volar yo creo que allá tiene que ir a dar la vuelta allá allá por allá creo que tiene que ir a dar la vuelta para 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 volar no hay el rojo ¿eh? no hay el rojo no hay el rojo no ¿van nervioso don José? no ¿van nervioso? ¿van nervioso? ¿ah? ¿van nervioso? hable no gracias a dios todo bien vale bueno ahorita vamos a dejarlo ya ahorita vamos a dejarlo ¿está bueno? está bueno minga ya va corriendo este mismo se va bien nervioso si no pasa nada nosotras queriendo ser youtuber guapo vamos intentando ¿ah? no está bueno está bueno así es así es ¿ah? ya se va momma minga ya la vamos a dejar vamos a dejarlo vamos a dejarlo chema ¿ah? ay me lo bendiga no me lo bendiga gracias 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 nos vemos nos vemos hola estamos despidiendo todo va a salir bien ya le recargué todo va a salir bien si hombre corten bien aprovechen, disfruten, manden fotos, videos, si es posible tomen vino tomen vino vaya, nos vemos pues ahí vamos a ver que vayan a disfrutar esta es la bajada si, porque sabemos que va a regresar ajá ni modo, ya te vamos a dejar a nuestra madre, a don José también, a don Chema cuando bueno, dejamos este video por acá y nosotros ya nos vamos del aeropuerto ni modo van a ir a disfrutar 15 días y nejo del salvador a disfrutar un poco de otras tierras hasta aquí dejamos el video espero que te haya gustado y vamos a hacer otro video cuando venga mamá mía vamos a regresar al aeropuerto ajá, nos vemos en la próxima amén adiós bye bye bye